Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Principalmente este es un pequeño vídeo para hablar de un tópico que se repite todos los años en todos los eventos. Pero antes que nada, tengo que decirte que guardes este arma y me refiero al primero que te dan, el primer francotirador mecabro que te dan en el evento porque es el Godroll. O sea, no necesitas buscar más allá, no necesitas farmear más, este es el Godroll. De hecho, ahora veréis algo de gameplay de fondo en pantalla mientras hablamos del tópico, pero como veis viene con mira instantánea, cosa que quieres en prácticamente todos los francotiradores. Hay pocos que no lo necesiten e incluso sin necesitarlo siempre va bien. Tenemos primer disparo, perfecto también, y luego la ventaja origen del evento destacamento de búsqueda hace que el arma tenga mayor velocidad al apuntar con la mira. Aún más, ¿vale? Y también una mayor velocidad de movimiento al apuntar con la mira cuando no hay aliados cerca. Es realmente notable, ahora veréis algunas bajas de fondo en pantalla. Como habréis visto, soy nivel 43 todavía en la temporada, así que es lo único que he jugado de Grisol. Y regresando, de hecho, al tema del evento, ha sido un fracaso. O sea, y quiero centrarme en un tópico, ¿vale? Pero hablando generalmente del evento, un fracaso, ¿vale? Han repetido las mismas actividades, el lore quizás es lo único que puede merecer la pena y tampoco es que me haya sorprendido tanto. Y lo que viene a ser, el evento ha venido lleno de bugs y errores, cosa que no han resuelto hasta ahora. De hecho, hay algunos que aún no han resuelto. Así que, sí, para llevar ya 8 años de eventos, de hecho no sorprende que pase esto, pero debería dejar de pasar. Entonces, lo que quiero mencionar, o sea, en lo que me quiero centrar es que en todos los eventos nos dan lo más importante del evento, ya sea la armadura, las armas, las recompensas, lo más importante en el primer día. De hecho, no en el primer día, en los primeros 5 minutos. Ya puedes completar la aventura y obtener el francotirador. Francotirador que de hecho viene con las mejores ventajas, el god roll en este caso. Es decir, ya está, listo, no tienes que hacer nada más el resto del evento porque es que no es que haya necesidad para ello, ¿vale? A menos que quieras farmear cualquier otro arma o las máscaras, ¿sabes? Hay cosillas que hacer, pero es lo de siempre y este arma vendría a ser lo nuevo y ya tenemos la mejor, ¿sabes? Y además de eso, también hay que destacar otra muy buena idea que podrían aprovechar. No me quiero centrar en esta otra idea, pero es muy buena en mi opinión. Y es que cualquiera, cualquiera de las armaduras de otros años de los eventos, al menos una por año de las antiguas, la pongan como que se puede obtener a través de una aventura. O al menos al completar, ponle todos los triunfos, imagina, completas todos los triunfos del evento, que no es tontería, no es poco, ¿vale? Y puedes obtener, por ejemplo, esta armadura, ¿vale? Que es la del primer año de Halloween, de Destiny 2, si no recuerdo mal, no estoy seguro si era esa. Pero sí, ponle que puedes obtener esa armadura, porque es que no hay nada más que obtener el evento en cuanto a nuevo. O sea, eso en cuanto a equipamiento está el arma y ya está, y además tenemos el God Roll. Así que creo que esto sería una buena idea, no creo que Bulli lo haga porque busca pasta. Pero sí, esto de regalar lo más importante, las armas del evento, además los God Rolls, a los primeros 5 minutos en la primera aventura no me parece bien. Porque son 3 semanas de evento. O sea, el arma de hecho la podrías sacar la segunda semana, no creo que nos parezca del todo mal, ¿vale? De hecho, lo haría porque es que el resto es refrito, pero ya me entendéis, ¿sabes? Se puede hacer algo más con el evento y no parece que se hayan esforzado nada más que en la tarjeta del evento para sacarnos más dinero, la verdad. Lo mismo ocurre en la Aurora, lo mismo ocurre en Solsticio, lo mismo ocurre en todos los eventos. Y la verdad que personalmente creo que podrían hacer un mejor trabajo a la hora de estrear el contenido, ¿vale? Y hacer que merezca un poco más la pena jugar el evento en lugar de regalarlo todos los primeros 5 minutos, ¿vale? Hay gente que ya con el arma ya está contenta, no quiere ni el God Rolls, ¿sabes? Así que si la regalas, ¿qué crees que va a hacer el resto de las semanas? Aburrirse, tío. De cualquier modo, lo gracioso es que además este arma en particular era algo nuevo, se llamaba algo nuevo y era la séptima vez que la traían. Así que por favor, Bungie, además de sacarnos plata, ¿vale? Intentar sacarnos el dinero en los eventos, intenta currártelo, ¿sabes? Porque es que si no vamos a jugar el evento hay pocos chances de gastarnos la plata en él, ¿sabes? Así que igual si te lo curras, igual si traes recompensas que merezcan la pena y buenas formas de obtenerla en lugar de regalarlas, la gente juega un poco más. Y hay más chances de venderle cosas. No lo sé, o sea, estoy intentando convencer a Bungie y para convencer a Bungie hay que explicarle cómo puede sacar dinero del asunto, ¿no? Así que, sí. Oye, decidme qué opináis de esto vosotros. Igual vosotros estáis contentos con el camino que están tomando los eventos después de 8 años. O sea, recuerdo que en Destiny 1 los eventos de Halloween son increíbles. O sea, quizás no mucho mejor que estos, ¿vale? De hecho, en algunos aspectos son mejores estos, ya sabéis, en plan, lo que quiero decir. Pero para ser los de 2015, 2014, los que estoy recordando, han pasado tiempo, ¿vale? Como para que ahora siga así la cosa. Así que, decíme lo que opináis abajo en los comentarios. ¿Os mola que os regalen lo más importante del evento durante los primeros 5 minutos? ¿Os mola la dirección que están tomando los eventos? ¿Os ha molado este evento? Dejádmelo en los comentarios, decidme qué haríais para mejorarlo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Buen día, mejor semana de la tumbada que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Bendiciones. Y nos vemos, como digo, en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.